Continuamos, señoras y señores, continuamos en tu canal de YouTube, deseándote mucha, pero mucha buena vibra. Vamos con los amigos y amigas del signo de cáncer. Cáncer, te recuerdo el nuevo taller que vamos a tener de numerología y de tarot. El nuevo taller. Están abiertas las inscripciones a partir de ayer. A partir del día de ayer están abiertas las inscripciones. ¿Quieres aprender? ¿Quieres buscar un nuevo camino en tu vida? ¿Quieres encontrar un nuevo propósito en tu vida? Mira, lo que yo te estoy diciendo no es mentira. Es un nuevo camino en ti. Es algo que te va a dar a ti un cambio total. Y créeme que va a ser muy productivo. Créeme que va a ser espectacular. Yo no te estoy mintiendo. Yo te estoy ayudando para que tú tengas una herramienta en tu vida. Este es el número telefónico para las inscripciones. Este es el número telefónico para las inscripciones. Envíe un mensaje. Envíe un mensaje de texto, un WhatsApp. Envíe un correo a consultas con hermesramírez.com Y vas a tener la respuesta que tanto quieres en tu vida. ¿Ok? Vamos con cáncer. Número uno. Sí, te veo dinero. Pero te veo una profunda soledad. Ten mucho cuidado. Número dos. Aquí hay una persona que se quiere aprovechar de su inocencia. Hay una persona que se quiere aprovechar de su inocencia. Amiga y amigo del signo de cáncer. No lo vas a creer. No lo vas a creer. Pero a usted le están leyendo los humos y las cenizas de un tabaco. Están leyendo. El tarot dice. Número tres. Vas en búsqueda de tu felicidad. Númerología cuatro. Hay un cierto mal agradecimiento por parte de una persona a quien tú ayudas. Númerología cinco. Te vas a mudar. Vas a buscar una casa nueva. Una nueva propiedad. Un lugar donde vivir. Númerología seis. Alguien se va a robar el amor que siente por ti. Alguien va a entrar en tu corazón. Alguien se va a adueñar de tu corazón. Alguien va a adueñarse de tus sentimientos. Se va a ser la dueña o el dueño de tu amor. Es alguien que va a ganarse tu corazón. Alguien se va a ganar tus sentimientos. Bastos. Bastos. Númerología siete. Tú vas a ir a una fiesta, a una reunión, a un compartir, donde le van a festejar el cumpleaños a un niño, a una niña de muy corta edad. Númerología ocho. Vas a tener un hecho curioso. Al frente de un banco. Al frente de un campo santo. Al frente de una iglesia. Al frente de un recinto penitenciario. Númerología nueve. Alguien va a buscar la manera, la forma de abusar de tu confianza. Alguien va a buscar la manera, la forma de abusar de tu confianza. Alguien va a buscar la manera, la forma de abusar de tu confianza, a una persona que se va a meter entre el amor que sientes por alguien y el amor que sientes tú. O sea, alguien se va a tratar de meter entre dos aguas, entre tu relación. Primer decanato del signo de cáncer. El ermitaño está diciendo posiblemente hoy. Tú te vas a hacer un examen médico. Quizás este examen médico te costaba mucho dinero. Pero hay alguien que con su apoyo, con su amistad, con su aprecio hará lo humanamente posible para buscar la forma de que tú te hagas un examen médico. El examen médico que necesitas, el examen médico que estás buscando. Tú te vas a levantar sobrestaltado porque sientes que alguien está, alguien más está en tu habitación. Una sombra parada al lado tuyo. Es un ancestro que falleció hace muy poco tiempo y está reclamando atenciones que no le has dado. Te va a tocar también, te va a tocar al llegar a tu casa, ver qué está haciendo tu hijo, tu hija. Porque hay algo que no concuerda. Vas a compartir el día con alguien que está a punto de irse del país. Le vas a dar muchas palabras de aliento porque presientes que no, que no lo vas a volver a ver, que no la vas a volver a ver. Bien, segundo decanato, bastos, bastos, veo algo con respecto a la familia. Te preocupa tu estabilidad, te preocupa tu tranquilidad, te preocupa tu paz interior, te preocupa tu calma, te preocupa tu armonía, te preocupa tu satisfacción, te preocupa. O sea, tienes demasiadas cosas en tu cabeza, tienes demasiadas incertidumbres en tu cabeza y sientes que no puedes con tantas cosas. Veo que vas a tener un hecho curioso con tu vehículo. Veo que tú te vas a despojar de un mal de ojo que alguien te dejó inconscientemente. Tienes que tener cuidado al entrar a tu casa porque sentirás una perturbación extraña. Vas a rezar, vas a rezar, vas a rezar porque vas a sentir escalofríos. Alguien te está leyendo los humos, las cenizas a través de una lectura de un tabaco. Alguien usará su magia, su fortaleza para hacerte cosas espirituales. Tú no estás exento, exenta a cosas espirituales. Ni tú, ni yo, a mí me hacen cosas. A ti te hacen cosas. A la gente le hacen cosas. Y aquí tú te ganas contrarios de gratis. Bastos. Aquí mis ángeles me están revelando que un espíritu ancestral va a llegar a tu vida para revelarte un secreto, para revelarte un secreto. Tercer decanato, oros, signo de cáncer. Vas a tener una premonición. Tienes una premonición. Tú tienes una premonición. Tú sientes que hay alguien que desde lo lejos o desde el más allá o en tu ámbito familiar está orando, orando de manera positiva, rogando de manera positiva para que a ti te vaya bien. Alguien va a tocar la puerta de tu casa para invitarte una comida, una celebración. Pero esta comida, esta celebración, tiene una doble intención. Veo que vas a tener que hacer unas reparaciones con tu vehículo. Vas a tener que hacer unas reparaciones con tu vehículo, en tu vehículo, espadas. Veo que vas a comenzar un curso de idioma. Quieres aprender nuevas lenguas porque tienes pensado irte a vivir a otras tierras. En la salud. Veo que, te pregunto, tú te estás hidratando bien la piel, tú te estás hidratando bien la cara. Tú estás amaneciendo con los ojos hinchados, con el rostro hinchado. Tú estás reteniendo líquido. Tú has tenido como muchas cosas en tu cabeza, muchas preocupaciones, muchas angustias. Has tenido demasiados tormentos. Has tenido demasiado quebrante, quebranto emocional. Entonces, siento que algo tiene que ver con la cabeza. Algo tiene que ver con la cabeza. Entonces, esto habla hinchazón, inflamaciones, parpadeo en los ojos, dolor de cabeza, migraña, cefalea. En la parte económica, yo siento. En la parte económica. Tú vas a vender algo y el dinero que tú vas a obtener, lo vas a usar para pagar una deuda. Un compromiso económico, que no te deja dormir. Que no te deja descansar. Que no te deja en paz. Padas. En la parte económica. Te ha costado mucho superarte. Te ha costado mucho poder salir adelante. Te ha costado mucho poder levantarte. En la parte laboral. La carta de la emperatriz. Padas. Tú eres un trabajador incansable. Tú eres un trabajador inagotable. Pero tienes que darle el alma, el pecho, el corazón. Porque tienes que enfocarte en prosperar. Tienes que enfocarte en crecer, en avanzar, en tener éxito. Espadas. El emperador. La emperatriz. En la parte de tu trabajo. Tú quieres lo mejor para tus empleados. Pero en tu empresa, en tu negocio. Hay unas personas que se están saliendo del carril. Están actuando mal. Están tomando decisiones que no les competen. Están tomando decisiones desacertadas. Y están perjudicando tu ámbito laboral. Vas a buscar la manera, la forma. Te vas a poner a pensar. Si vale la pena o no vale la pena seguir aquí. O dejar todo y empezar tú solo, tú sola. Con tu propio negocio. Donde tú te vuelvas independiente. Donde tú te vuelvas empresario. De manera independiente. A ti te van a, te van a hacer una llamada. En tu trabajo te van a hacer una llamada. Para un negocio, para una licitación. Para una propuesta. Veamos. En la parte del amor. El colgado. El sol. En la parte del amor. Veo que hay algunas parejas. Hay algunas parejas. Que han tenido fracturas en el amor. Han pasado momentos muy malos. Tú perdonaste una situación difícil. Perdonaste un sentimiento doloroso. ¿Qué sientes? Que hay algo aquí. En tu relación. Que no le puedes dar cabida. A que nadie. Se involucre en tu vida amorosa. A que nadie. Se meta en tu vida amorosa. A que nadie. Propicie a tu vida amorosa. Un malestar. Tú vas a ser cuidadoso. Cuidadosa con tu hogar. Con tu familia. Vas a proteger tu hogar. Tu familia. No vas a permitir que nadie. Opine dentro de tu relación. Serás meticuloso. Meticulosa. Con tu familia. Solteros. Veo que tú guardas un secreto. Que alguien. Lo dejó para ti. Hay una persona que te quiere quitar una información importante. Hay una persona que te debe mucho dinero. Por fin. Te va a pagar. Vas a conseguir ese. Este proyecto de vida que quieres. Vas a hacer una negociación con dos personas. Veo que. Va a aparecer en tu vida una persona. Que se había alejado. Pero viene con buenas intenciones. Para hablar contigo. Disculparse. O hablar de negocios contigo. Cuidado usted. Vaya a tener. Un cierto malestar en el cuerpo. Inflamaciones. Hinchazones. Por causa de retención de líquido. Vas a romper una sociedad con alguien de la familia. Que no te conviene. Vas a independizarte. Porque no quieres tener una empresa con otra persona. Vas a trabajar en libre ejercicio económico. Vas a hablar con un médico esteticista. O una esteticista. Porque necesitas mejorar tu apariencia física. Divorciado o divorciada. Vas a estar estresado. Por una situación de una cuenta bancaria. Vas a superar un problema de tipo económico. Cuidado en la calle. Con personas. Que te ofrezcan negocios. Que no son convenientes. Bastos. Hay alguien. Hay alguien. A quien le encomendaron. Que te hicieran un endulzamiento. O que te hicieran una barra espiritual. O te hicieran una ceremonia espiritual. Para doblegar tus emociones. Veo que. A veces sientes. Que de madrugada. Caminan por tu casa. Tú sientes un olor. A humo de tabaco. Aquí. Las cenizas. En una consulta. Con tabaco. Las cenizas caen al piso. Son cenizas. Algunas doradas. Otras de color marrón. Otras de color oscuro. Veo que tú vas a tener que usar lentes. Porque te van a dar dolores de cabeza. Mareos. Vas a ser el pionero. La pionera de tu empresa. No vas a gastar tus ganancias. En cosas. Que no valen la pena. Alguien. Que piensa en ti. Quiere tener una relación contigo. Gracias a una tercera persona. Que te tiene envidia. Aprendes a desconfiar de la gente. Vas a remodelar. Acomodar. Y equipar. Tu vivienda. Ya regreso. Con Leo. Ya regresamos con Leo. Señoras y señores. Te invito. Para que estudies. Numerología. Numerología. Tarot. Runas. Ángeles. Astromancia. Alfabeto. Cruz Palma Numérica. Estudio Numerológico Astral Esotérico. Vas a estudiar. La filosofía en A. Vas a estudiar. Todo lo que tiene que ver. Con la parte de la cristaloterapia. Aroma. Terapia. Los aromas esenciales. Para cada numerología. Los cristales esenciales. De acuerdo a. Tu numerología. Son muchas cosas. Hay muchos temas. Que puedes aprender. Y vas a aprender. Cómo desarrollar tu parte psíquica. Si la tienes guardada o escondida. Este es el número telefónico. Este es el número telefónico. Contáctame. No te vas a arrepentir. Ya regreso señoras y señores. Con los amigos de Leo. No te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. Gracias.